Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 pero también tenemos que ir a clases y una de las formas de visitar papá es importante que no pudimos revisar las clases pasadas hoy vamos a revisar porque no les pude poner video ni informando contarles lo que vamos a ver en las actividades así que ahora hoy salimos hasta las 12.45 tenemos que ir a las 12.40 para que vayan a almorzar y salimos a las 12.40 tenemos que ir a las 12.40 quien me avisa a las 12.35 vamos a empezar ponen atención por favor la visión y misión de ahorita nosotros la vamos a realizar siempre por motivos que nosotros realizamos proyectos de investigación prácticamente lo que usted ejerce así como un profesional se va a ver enriquecido en su trabajo final porque usted es un investigador de su carrera hay algunos que van a elegir temas de su carrera así que yo siempre voy a pedir yo no los voy a ver como estudiante no somos profesionales porque para mí esos son ya profesionales y lo voy a tratar como tal observaciones claras y precisas pero puntualizadas nunca voy a discriminar a nadie ni ver más o menos sino que observaciones para mejor ¿estamos bien? ¿sí? ok las reglas en clase ustedes lo saben luego de 15 minutos todos de iniciar la clase se cierra la puerta pero en esta ocasión la regla va a cambiar es porque yo me tardo 5 minutos en correr todo eso hasta acá porque salgo todo al 11.50 tengo que venir corriendo para acá así que si yo vengo 5 minutos tarde son 5 minutos y usted tiene más 15 minutos después de que yo venga pero no se vaya a pasar a ver que 30 minutos que usted sabe que no lo dejo en clase tampoco voy a pasarse a lucir tiene 8 actividades en total para aprender y alcanzar las metas para pasar su materia que hay pero la idea es no solo pasarla sino que aprender en realidad va a aprender mucho más de su carrera si elige un tema de investigación enfocado en ella va a aprender mucho se lo garantizo no celulares imparciales yo hago cateos y usted lo sabe yo ya le dije yo quito celulares no me gustan los acordeones yo sé a dónde los meses yo ya he hecho eso un informe sí aunque yo soy pésima para copiar no puedo copiar subiendo aguacate si hago cateos no me gusta que tengan nada yo no lo pico porque hice cosas en la copia si tienen datos hay un pool copia y si no tienen una cia en biblioteca en fotografía le tienen un top al igual hasta en grabaciones ¡cuánto grande vas a hacerse grabaciones uno así hasta lo vuelvo a repetir ¿a dónde estaba eso? ¿a dónde estaba eso? una gran cosa si por alguna razón no pudo asistir a su examen o actividad tiene una semana para recuperación excepto cuando sea última actividad que ya no hay tiempo de reponer como les dije el último día de clases ya no hay tiempo de reponer porque ese día se terminó ya no hay más ya no les puedo ayudar esa última actividad por ley algo malo a su familia Dios no lo quiera ¿verdad? ¿qué pasó? me busca pero va a tener que hacer examen de toda la comunidad cosa muy cruel pero no le puedo ayudar refuerzo oral exposición grupal con interpretación física y demandante y entre paréntesis materiales ya vamos a explicar eso ustedes tranquilos refuerzo oral dos puntos exposición grupal con interpretación física y demandante entre paréntesis materiales chequecito corazón un asterisco lo que quiera poner temas sociales de acontecer otro cheque cultura general del turismo en El Salvador otro cheque relevante a su carrera esos son los temas que usted puede elegir con sus compañeros de trabajo de lo que usted va a poner ese día y la primera actividad ¿cuándo va a ser? el examen de modalidad que hoy es un contenido de la unidad ese vale 15% y es individual ¿verdad? examen o sea pongan examen 15% de la unidad en fin yo les explico hasta donde va a llegar el examen no se preocupen de este tema este tema se van a ver estos temas se van a recalcar más en el examen ¿sí? yo les voy a decir hasta donde viene no se preocupen pero usted se pendiente en clases también ¿verdad? si uno viene a clase pregúntale a su super compañero que por eso estamos esa es la segunda tercera actividad es exposición individual y la séptima es actividad de monitoreo y trabajo de investigación con la octava que es la defensa de su anteproyecto ¿estamos bien? cópial de ponerle fotos que se yo ya tiene sus fechas sabe lo que va a pasar después no me dice ¿qué hay? ¿qué hay ahora? pues y no se pregunte perdón no se preocupe porque yo a cada rato como tengo ese lirito tengo las fechas bien bien esclarecidas hasta cuando tenemos clases así que yo les voy a decir si se acuerdan que la otra semana tenemos tal cosa tómenle fotos todo lo que sea en serio porque ya vamos a empezar con clases ¿tienes anotado todo? sí ok ¿y cuántas fechas se sabe la mitad? ¿qué es? muy bien ¿qué es? muy bien ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ojo ocular pero de verdad que sí puede transmitir visión utilizando los nervios muertos así que te vas a sentir tipo robocón ¿verdad? pero en realidad es un gran avance científico porque este es daltonico no tiene color pero más adelante pueda que se tenga color y esto es buenísimo para aquellas personas que tienen ojos de vidrio que su panorámica no es total entonces esta es una evolución y conocimiento científico y medio y así es la evolución del super tamagotchi relaciones sociofatadas las relaciones sociales que tienen las personas ahora ahora las relaciones sentimentales e íntimas en cuestiones hasta de amistad se basan por medio de shaking chatear y usualmente chatear hasta fin chatear 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 No sé si alguno de ellos han escuchado de casualidad que dicen que después de la ciencia con tantas puertas que tocan siempre está Dios al final de todo. porque no hay una explicación al final sino que siempre queda nula es otra traciendo de los hechos nació 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 de los hechos y 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